Estoy en un restaurante con una amiga, la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice Hola chiques, tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose ¿Sabías que hay personas con discapacidad que también usamos lenguaje inclusivo? Sí, de hecho la causa de las personas con discapacidad no está muy lejana de la de los colectivos no binarios aquellas personas que no se reconocen ni como hombre ni como mujer Desde Reforma creemos que las últimas declaraciones del actor Sergio Gagliani son ciertamente lamentables porque pretende asociar la inclusión social única y exclusivamente en términos de discapacidad visual, auditiva o psicológica excluyendo las vivencias de género y sexualidad Las personas de género no binario existen y reciben constantemente discriminación en los espacios públicos los medios de transporte, los servicios de salud y los negocios Frente a esta situación no podemos ser indolentes Nosotras también reivindicamos el uso del lenguaje Por ejemplo cuando la gente se refiere a nosotros como cieguito, sordito, inválido nos están diciendo un montón porque nos están diciendo cómo nos perciben como niños por el uso del diminutivo o como menos válidos El término inclusión tampoco debería restringirse a un solo colectivo Cuando hablamos de inclusión deberíamos pensar también en comunidades históricamente excluidas como las comunidades afroperuanas, indígenas, etc. La inclusión es un camino Y cuando nos referimos a inclusión en el caso de personas con discapacidad no nos limitamos solamente a hablar de braille o de lengua de señas Mira que bien, nos viene estupendo porque un ratito viene mi hermana que es ciega ¿Tiene la carta en braille? Ay no, esa no tenemos De hecho yo soy una persona ciega y no uso mucho el braille La inclusión es cuestionar estereotipos Inclusión sería, por ejemplo, abogar porque haya más actores con discapacidad en el sector artístico No te da drama, suele pasar Me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? La verdad, me estás matando Me dejó cada vez más nerviosa Entonces le dije, no te da drama, suele pasar Pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo Son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda Galliani descalifica el uso del lenguaje inclusivo etiquetándolo de moda Cuando en realidad es necesario que la sociedad haga un uso de un lenguaje que no sea ni masculinizante ni discriminatorio El lenguaje tiene un rol muy importante en la sociedad Porque permite que las personas puedan existir socialmente de determinada manera Los prejuicios y las discriminaciones de género pueden manifestarse en las fórmulas de tratamiento Como la imposición de ciertos pronombres u otros recursos léxicos que no resultan representativos para muchas personas Rechazar el lenguaje inclusivo puede perpetuar la desigualdad contra personas que no se identifican entre lo masculino propiamente ni lo femenino ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que en el sistema directamente no les da lugar Es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad Ni tan selectivos con los derechos humanos Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose Una lucha no debería excluir a otra Todas podemos ir juntas de la mano Necesitamos fomentar la discusión sobre el uso del lenguaje inclusivo Porque hay personas que ciertamente no se sienten identificadas bajo el rótulo de un todos La igualdad e inclusión de género se lograrán desde diversos espacios Como el arte, la cultura, la educación Espacios en los que el lenguaje tiene un rol muy protagónico Todos, todas y todes estamos invitades a fomentar mediante nuestras acciones El reconocimiento positivo de nuestras diversidades Así que antes de deslegitimar una causa Te invito a conocer más de la realidad de las personas con discapacidad Ahora mismo, por ejemplo, el Congreso quiere aprobar una nueva ley general de personas con discapacidad En plena pandemia y no nos ha consultado nada Soy Andrea Burga y soy una persona con discapacidad visual Me llamo Renato López, soy lingüista y representante de Reforma Trans El cual es un grupo que trabaja por los derechos humanos y educativos de las personas trans en el Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video